En esta zona no se produce otro producto, que no sea el café. Nos afectó bastante la arroya, mi papá, mis hermanos, los vecinos. Al afectarlo la producción de café, nos afecta la economía de nosotros, porque de eso vivimos. El hongo de la arroya afectó gravemente miles de manzanas de café alrededor de Honduras. Reduciendo a cero la oportunidad de cosecha de muchas zonas que dependen de este rumbo. Pero no todas las esperanzas están perdidas. Mauricio Villeda y su brazo social, por Honduras, se trasladaron a la comunidad de La Laguna, El Chaparral, con el objetivo de llevar esperanza y colaborar junto a toda la comunidad a renovar un cafetal que fue afectado y de esta manera reactivar el sector cafetalero. Las cosas buenas comienzan con una persona, vos. ¿Te apuntas?